Muy buenas, soy Chufoleto Prime y en este video vamos a dibujar a Gorosaurus, el titán dinosaurio gigante. Gorosaurus es un titán dinosaurio ficticio pariente de Laloosaurus. Ya que es pariente de Laloosaurus, mi versión de Gorosaurus va a poseer crestas, porque en ese momento no tenía, pero bueno, mi Gorosaurus las tiene, porque Gorosaurus es pariente de Laloosaurus, bueno, tiene que tener crestas, es un Laloosaurio. Va a ser un depredador musculoso, el máximo depredador de su momento. Mi Gorosaurus tiene una historia. Gorosaurus, este no sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, lamentablemente. Solamente existió en el Jurásico, como la mayoría de los dinosaurios de la familia de Laloosaurios no consiguió sobrevivir, desgraciadamente. Otra vez más de uno se habrá equivocado que este nombre, Gorosaurus, se parece mucho a Gorgosaurus. Y bueno, yo cuando busqué una vez Gorosaurus en internet, puse Gorosaurus, y me salió este. Y yo dije, ay, me confundí. Le puse el nombre del Caillou. Bueno, gracias por ver este video. Y de también suscribirse. Adiós.